Esto es dedicado para las muchachitas de hoy en día que quieren a hombres más viejos que ella Y no para de coger mamadera para todas, es una advertencia, ¿ok? Digo señorita, señorita, señorita cree que es mujer grande Digo señorita, señorita está caliente Digo señorita, señorita, señorita cree que es mujer grande Digo señorita, señorita está caliente ¿Por qué? Usa extensión y se pone peluca Y siempre anda en minifalda Usa maquillaje solo para verse preciosa Cuando camina en la calle mueve su cintura Queriendo hablar con un hombre mayor que ella Diciéndole que está joven y atractiva Como está madura y activa No se queda en la casa como prisionera Estaba en la escuela, no llegó a universidad Así que ya no pudo ser enfermera Y digo señorita, señorita, señorita cree que es mujer grande Digo señorita, señorita está caliente Digo señorita, señorita, señorita cree que es mujer grande Digo señorita, señorita está caliente Todavía no era ni adolescente Pero se fue de casa hallando sus parientes Conquistando a un hombre para ser su guardiante Oye muchachita, tú eres muy desobediente Digo señorita, señorita, señorita cree que es mujer grande Digo señorita, señorita está caliente Digo señorita, señorita, señorita cree que es mujer grande Digo señorita, señorita está caliente No persigas a tus compañeras Tu edad, tú quieres aumentar Para irte a la calle, para irte a la calle Para irte a la calle y te a flintear Delante de los hombres, tú te quieres menear Para tu poder a ellos conquistar Como le hiciste a Víctor, también a Omar Oye al negro de esto, si te sabe pregonarte Digo señorita, señorita, señorita cree que es mujer grande Digo señorita, señorita está caliente Digo señorita, señorita, señorita cree que es mujer grande Digo señorita, señorita está caliente Está desatada Cuántas semanas, cuántos meses no ha visto a su pariente Pero cada vez que viene en un carro diferente Ahora ella está embarazada Y no sabe cuál de ellos es el padre Trajéndole dolor de cabeza a sus parientes La madre gritó ¡Ay Dios mío! Eso lo que le pasa a los que no hacen caso Digo señorita, señorita, señorita cree que es mujer grande Digo señorita, señorita está caliente Digo señorita, señorita, señorita cree que es mujer grande Digo señorita, señorita está caliente Estoy hablando con la muchachita de hoy en día Que quieren a hombre más viejo que ella Y no han parado de coger mamadera para toda la muchacha Una advertencia, cójalo del negro que viene con el talento Digo señorita, señorita, señorita cree que es mujer grande Digo señorita, señorita está caliente Digo señorita, señorita, señorita cree que es mujer grande Digo señorita, señorita está caliente Porque usa extensión y se pone peluca Y siempre anda en minifalda Usa maquillaje solo pa' veces preciosa Cuando camina en la calle mueve su cintura Queriendo hablar con un hombre mayor que ella Diciéndole que está joven y atractiva Como está madura y activa No se queda en la casa como prisionera Estaba en la escuela, no llegó a universidad Así que ella no pudo ser enfermera Te digo señorita, señorita, señorita Cree que es mujer grande Digo señorita, señorita, está caliente Digo señorita, señorita, señorita Cree que es mujer grande Digo señorita, señorita, está caliente Todavía no era ni adolescente Pero se fue de casa de ando su pariente Conquistando a un hombre para ser su guardiante Oye muchachita, tú eres muy desobediente Digo señorita, señorita, señorita Cree que es mujer grande Digo señorita, señorita, está caliente Digo señorita, señorita, señorita Cree que es mujer grande Digo señorita, señorita está caliente